No hay garantías de seguridad para los taxistas. A la semana se reportan más de cinco asaltos, declaró el presidente de Taxis del sitio Antequera, Martín Darío Sánchez. El conductor explicó que por miedo a sufrir represalias por parte de los delincuentes y demás bandas delictivas, los taxistas se niegan a denunciar los hechos. Esto genera que las cifras de robos para los mismos vayan en aumento. No queremos decir que la inseguridad no existe ya. No, existe. La tenemos tan al margen que muchos de nuestros compañeros siguen siendo asaltados. Sabemos ahorita que ya no, tal vez ya no ha habido el asalto con la agresión que se nos venía dando, que había hasta muertos, pero de que se siguen dando en lugares de algunas colonias que son de, la verdad, de alto riesgo de inseguridad. No lo sabe la misma policía porque los compañeros, por el miedo, vuelvo a decirlo, que por el miedo a que los vayan a tener represalias por esa parte de estas gentes, pues no lo dicen. Darío Sánchez explicó que por lo general los asaltos se suscitan fuera del centro de la capital. Narró que a base de mentiras, los taxistas son llevados a colonias lejanas, en donde dos o más personas los están esperando para cometer el hurto. También corroboró que son amenazados con arma blanca o de fuego. Alguna arma, este, va mano armada y que la verdad, pues eso nos aflige porque pues en un momento dado, digo, no se ha dado ya que los agredan, pero los intimidan y con eso pues ellos están a que mejor ceden para no exponer su vida. Normalmente ocupan a veces a alguna dama y hacen la parada y dicen que tiene un servicio a tal lugar, pues uno se confía porque es una mujer y los lleva a uno, pero llegando al lugar, en lugar de pagarnos nos salen los dos o tres que ya tienen ahí el complot y nos agreden y nos asaltan. El presidente del sitio de taxis, Antequera, comentó que otro de los factores que limita el trabajo de los choferes particulares son las manifestaciones, bloqueos y marchas, acciones que también les restan pérdidas económicas. Pues hablemos de cantidades, de que si somos mil unidades circulando, 1143 unidades circulando en la ciudad de Oaxaca, de 800 pesos por turnos, de entre lo que se va de gasolina, aclaro, lo que se lleva el conductor y lo que es la cuenta del socio, pues sí hablamos de una gran cantidad, ¿no? Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Gracias.